La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Vicente Mendoza nació en Guadalajara, México, el 24 de diciembre de 1875, en el seno de un hogar cristiano. Cuando tenía 11 años, fue a trabajar en una imprenta cristiana en Ciudad de México, la cual se encargó de producir El Evangelista Mexicano y llegó a ser su director por 17 años. Estudió primeramente bajo la tutela de don Aurelio Ortega, aunque más adelante continuó sus estudios teológicos en otros institutos cristianos. Se dedicó a tiempo completo a la predicación y enseñanza de la palabra de Dios, principalmente en México, pero también por un tiempo en California, Estados Unidos. Durante toda su larga vida se consagró al ministerio. Trabajó en iglesias en México, salvo los años 1915 al 1921, en que desarrolló sus labores pastorales en el sur de California, Estados Unidos. Fue muy solicitado como orador y predicador. También dio mucho tiempo y esfuerzo al periodismo cristiano y sirvió sucesivamente como editor de El Mundo Cristiano, El Abogado Cristiano y El Evangelista Mexicano. Sus artículos han vuelto a aparecer en muchas revistas evangélicas en Latinoamérica. Como profesor del seminario interdenominacional de la Ciudad de México, logró influir en una buena parte de los jóvenes predicadores de la República. Siendo un experto en publicación de literatura e imprenta y reconocido también por sus signos, era de esperarse que Vicente Mendoza pusiera en algún momento estas dos cualidades juntas. Esto de hecho ocurrió cuando publicó Himnos Selectos, un himnario publicado en el año 1901 y que circuló por muchos años entre las iglesias latinoamericanas. También participó en la elaboración de otros himnarios como el nuevo himnario evangélico. Fuera de México es más conocido por sus himnos. Vicente Mendoza fue uno de los hombres más reconocidos en los himnos en español. Su aporte, de muchos himnos de muy buena calidad, ha influenciado sin duda el canto en las iglesias. En algunos casos escribió letra y música. Antes de 1901 había traducido varios y publicó Himnos Selectos, el cual, ahora grandemente aumentado, está en su décima edicción. Durante muchos años también ha aparecido con música en varias de cuyas melodías son obra suya. Después de sus primeros años, la mayor parte de la lírica ha sido original más bien que traducida. Al fallecer tenía publicados unos 300 himnos y algunos sin publicar. Sus poesías abundan en todos los himnarios modernos. Muchos de sus himnos son conocidos, pero casi universalmente son apreciadas sus traducciones de... Junto a la cruz, oh Cristo, tu ayuda, yo quiero tener. Jesús es mi Rey soberano, es suyo tanto la letra como la música. Al igual que más cerca, oh Dios de ti, Santo Espíritu desciende y la traducción del himno, Juan Firmecimiento, al cual damos paso a su lectura. Juan Firmecimiento se ha dado a la fe, que Dios en su eterna palabra de amor, que más él pudiera en su libro añadir, si a todos sus hijos lo ha dicho el Señor. Ya te halles enfermo o en plena salud, ya rico o ya pobre se encuentre tu ser, en casa o viajando por tierra o por mar, conforme a tu día será su poder. No temas por nada, contigo yo soy, tu Dios yo soy solo, tu ayuda seré. Tu fuerza y firmeza en mi diestra estarán, y en ella sostén y poder te daré. No habrán de anegarte las ondas del mar, si en aguas profundas te ordeno salir, pues siempre contigo en angustia seré, y todas tus penas podré mitigar. La llama no puede dañarte jamás, si en medio del fuego te ordeno pasar. El oro de tu alma más puro será, pues solo la escoria se habrá de quemar. Mi amor siempre tierno, invariable, eternal, constante a mi pueblo mostrarle podré. Si ni vea corona ya ciñe su sien, cual tiernos corderos aún cuidaré. Al alma que anhele la paz que hay en mí, jamás en sus luchas la habré de dejar. Si todo el infierno la quiere perder, yo nunca, no nunca, la puedo olvidar. Si todo el infierno la quiere perder, yo nunca, la puedo olvidar. Si todo el infierno la quiere perder, yo nunca, la puedo olvidar. Si todo el infierno la quiere perder, yo nunca, la puedo olvidar. Si todo el infierno la quería perder, yo nunca, la puedo olvidar. Si todo el infierno la puede perder, yo nunca, la puedo olvidar. el Señor. Ya te halles enfermo, o en plena salud, ya rico, ya pobre, se encuentre tu ser. En casa, o viajando, por tierra, o por mar, conforme a tus años, será tu poder. No temas por nada, contigo yo soy tu Dios, yo soy solo, tu ayuda seré. Tu fuerza y firmeza en mi diestra estarán, y en ella sostén, mi poder te daré. Y en ella sostén, mi poder te daré. No habrán de alegar de las ondas del mar, cuando aguas profundas te ordeno usar. Pues siempre contigo seré en tu dolor, y todas tus penas podré mitigar. La llama no puede dañarte jamás, si en medio del fuego te ordeno pasar. El oro de tu alma más puro será, pues solo la escoria se habrá de quemar. Pues solo la escoria se habrá de quemar. Mi amor siempre tierno, invariable, eternal, constante a mi pueblo mostrarle poder. Si limpia corona, ya sin iquies o cien, cuantiernos porteros aún cuidaré. Al alma que aneje la paz que hay en mí jamás en sus luchas la puede dejar. Si todo el infierno la quiere perder, yo nunca, no nunca la puedo olvidar. Yo nunca, no nunca la puedo olvidar.